Tiene que ver con el inconsciente. El fantasma, en todo caso, lo que hace es nos da un ser. Yo soy la que me encuentro frente a una pared. Yo soy el que tengo poco para que me saquen poco. ¿Por qué? Las mujeres son buitres porque siempre me sacan. Entonces, es como darse un ser frente a la falta en ser que es cada uno. ¿Por qué decimos en psicoanálisis que hay una falta en ser? Porque nadie tiene el secreto de su existencia. No existe el ser completo, digamos. Claro, hay una incompletud. No sabemos por qué estamos acá. No sabemos de nuestra causa. No tenemos el secreto de la existencia. Entonces, es como darnos un ser. Soy la que está frente al paredón. Entonces, es como una respuesta en relación al deseo del otro. Porque nacemos en un deseo. Nacemos porque alguien nos desea. ¿Y qué quiere el otro de mí? ¿Qué me quiere?